La vida es un gran sinsentido, un absurdo. ¿Cómo te trata la vida, querido? Como el culo. La caja dice 350 tornillos Phillips, industria argentina. Yo abro una y hay 328 y en la otra hay 326. 114. Colecciono noticias increíbles, absurdas. No, no te entiendo una palabra, querido. Subí, subí al auto, subí al auto. ¡Subí, carajo, subí! Él está hablando en chino, ¿cómo que no entiende? Yo hablo cantonés, él habla mandarín, idioma diferente. La gramos, puta. ¡Eh, gran puta, entende! Tengo un chino viviendo en mi casa que no habla una sola palabra de español. ¿Me entendés o no me entendés? Pedazo de ñoqui. Roberto. ¿Mi rato? ¿Ya te contrataste un empleado? No, 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 en realidad... Es un chino. Soy llaveo. Blanquealo. Vamos a resolver todo esto ahora mismo. Por el bien de los dos.